Yo solo os pido que escuchéis al Rulas, ¿vale? Él ha pasado por lo mismo que estáis pasando vosotros ahora, pero él ha conseguido salir del pozo, ¿verdad, Rulas? No tendréis un papelillo por ahí, ¿no? Ya, bueno, está hecho polvo. Y unos aurillos, ¿eh? Para el tren, ¿lo tendréis? Rulas, das pena. Pero, ¿ves? Él empezó con el Janssen, como vosotros. Bien, Rulas.